¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Es difícil respirar. Y mis ojos están en agua. ¿Esto lo podemos utilizar aquí en algún lado? No, parece que no. Ah, vale, aquí sí. Vale. ¿El tornillo no nos hará falta? Parece que no. Entonces con esto igual ya podemos poner la máscara. Falta algo para proteger los ojos. Pues esto. Vale, y con esto igual ya podemos entrar en la tienda. ¿Podemos utilizar el cúter para desatascar la pala? Es que la pala yo creo que nos va a hacer falta entonces o después. Necesita un mango. Vale. Ahora que me acuerdo. Venga, pues ahora ya podemos explorar el interior de esto. Un montón de mierda que vamos a tener que curiosear seguro. Vale, a ver si con eso se empieza a ventilar un poco la mierda esta. Podemos abrir esto. Ah, vale. Esto es todo para que ventile. Vale. Vale, pues ya está. Ya podemos curiosear aquí un poco más al detalle. Vale, padre. Vale, hombre. Vale, ¿le puedo dar al play? ¿Quién? Call the police. That must no harm. But sure he pays for this. It wasn't the beast. Someone murdered them. Why did Brittany then... Wait. I need to focus. I need that piece now. Barricklock? Safebox key? The usual place? It can't really have to be so vague. I wish I knew where he was before he died. Nos toca investigar un poco. Y de todas formas, la Brittany esa parece que sabe más de lo que aparenta. Vale. Me pregunto si funcionará el qué. Esto es un cargador, ¿no? ¿O qué diablos es esto? Eh, otra pluma. Qué bien. No parece que haya sido un accidente. No. Y aquí no sé qué tendremos que poner. Vale. Investigamos más cosas. El ordenador, a ver. Vaya, no hay conexión. Vale. Madre mía, es que el ordenador es más raro. Eh, la tarjeta SD la puedo meter aquí, eh. Vale. Vale. A ver. Uy, perdón. Anda, si puedo hacer zoom. Que es un detalle. Vale. De... Decanato. De anato. Pero bueno, de canato, supongo. De la Universidad de Stanford. Para Jenny Ashton. Vale. Lo lamento. Debo informarles de que esta universidad no ha trabajado nunca... De que en esta universidad no ha trabajado nunca ningún profesor con ese nombre. Ah, vale. Esto fue cuando descubrieron, supongo, que el catedrático este raro no... No era catedrático, en realidad. Era el predicador, ¿no? El catedrático Richard Moore se ha venido hace poco a nuestra expedición arqueológica. Afirma ser profesor de su universidad. ¿Podría confirmarme si es así? Eso es, efectivamente. Vale. No puedo hacer scroll. A ver. El portal del Karkala. El enigma lingüístico del siglo. Vale. Tal como ya hemos comentado anteriormente, no hay mayor aberración en la historia lingüística y simbólica del mundo que el gran portal del monasterio de Karkala. Aberración histórica. Descubierto hace tan solo tres días, de hecho, por tal, parece desacierto lo que queríamos saber sobre esta región. Todas las pruebas realizadas demuestran, sin margen de error, que esta estructura data aproximadamente del año 1000 a.C. Aunque fue creada aquí, en el Karkorum, se pueden ver símbolos e inscripciones en sánscrito, además del lógico chino antiguo. Además, por toda la superficie se pueden ver escritos en kilifos de protección y símbolos del poder del sumerio antiguo y de la Kábala judía. Vamos, que aquí estaba mezclado un poco todo, sí. Ah, vale, y esto es... Vale, supongo que esto es lo que metimos en la tarjeta SD, ¿no? Analiza la foto y localiza todos los dígitos del código de la caja fuerte. 1 y 8. Vale. ¿Qué más tengo que analizar? ¿Esto estará reflejado en algún lugar, posiblemente? ¿Aquí puede ser? ¡Aquí! Vale, nos falta un número ya tan solo. ¿Un número nos falta? No, parece que no. No, parece que no. Vale, mira, esto parece CSI ahora, de repente. ¿Dónde puede estar ese otro número? ¿Aquí se puede ver, quizás? ¡Aquí, míralo! ¡Es solo! ¡El código completo! Vale, perfecto. Pues ya está, ¿no? Y son los 21.20. Muy bien. Pues, imagino que ya está Ya tenemos el código Y nos queda por explorar un poquito Que hay aquí al fondo Dios mío, que aplaca Ah, revelar fotos ¿En serio? Ahora tenemos que ponernos a revelar un carrete ¿Está el carrete? Medida la lente nueva Estamos jodidos ¿Esto qué es? Un cuarto oscuro completamente equipado Parece que a alguien le gusta mucho la fotografía Sí, sí Me llevo esto Lo que no sé es Vale, necesitamos cambiar esa bombilla Joder, ahora que no tiene pasos esto, también te digo Bueno No sé si vamos a tener que revelar una foto entera o no Pero esto puede ser peliagudo Muchos pasos, además Vale ¿Dónde estaba la caja fuerte esa? Aquí, ¿no? No, perdón ¿Era aquí? Era aquí Vale, pues nada Cinco Dos ¡Eh, eh, eh! Quieto, fiera Nueve Y ocho Y necesito un objeto especial ¡Ah, Dios! Es verdad Vale Bueno Ya casi lo tenemos Venga, ya nos falta menos ¿Qué objeto especial le hará falta a esta hora? Y esa linterna además no tiene pilas Está esto complicado, eh Hay varias cosas aquí que... ¿Puedo abrir esto? Espera Espera, he visto algo aquí, eh Ah, no, nada Si acaso podía quitarle las pilas a eso o algo Tú nada Y esto no puedo hacerlo, ¿no? No Y eso está frío, pero sigue líquido Seguro que eso no lo podemos llevar con nosotros Parece que no Vale Vale, volver No podemos volver Falta algo Falta algo por hacer aquí dentro, yo creo, eh Lo que pasa es que no sé ya por dónde buscar Buscar Aquí solo está el ordenador Y creo que esto es solo más ordenador O sea Más ordenador no nos interesa tampoco Y aquí hay un montón de mierda donde vamos a tener que rebuscar Pero parece que todavía no hemos llegado al momento de rebuscar en ese montón de mierda ¿Para qué quiero el cúter entonces? Todavía ¿Y para qué quiero esto? Ah, para linterna Vale ¡Qué rapidez cargando! Así de gusto Vale, ¿y para qué quiero utilizar esto? Ya sé que aquí hay sangre ¡Eh! ¡Huellas! A ver Vale Parece que las pisadas se acaban aquí ¿Puede ser? Ah, vale Ah, y aquí está la llave de la caja Vale, macanudo Madre mía Postelita A ver He llevado dos fragmentos del portal al barracón Para hacerles pruebas Si el catedrático tiene razón Podría ser el descubrimiento del siglo ¡Qué emoción! Al barracón ¿Cuál será el barracón? Vale, tenemos aquí un montón de llaves Uno de los fragmentos Nos faltan dos Animales Aldea ¿Qué era esto? ¿Perdón? Preparativos de expedición Basura Montaje del barracón Vale Bien, 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 bien Y las llaves de repuesto Posiblemente nos sirvan para abrir esto Vale De aquí cogemos el termómetro ¿Nada más? Vale, nada más Por esta parte Y a ver si abre con suerte también esta caja Vale, pues parece que sí Guantes Y productos Vale, vamos a meternos en la tienda Que hace un frío que pela Y a ver qué hay en productos Usamos el cúter para abrir esto Y tenemos, pues, productos Vale Y aquí tenemos ahora un juego de búsqueda Perfecto Vale, parece que vamos avanzando poquito a poco Guay Lente ampliadora Ah Pues no, apertura Vale Medidor Aquí es todo material fotográfico y tal Cronómetro Encuéntrate un pincho USB aquí Como no sea enorme estoy perdido A ver Vale, vale, vale Perdón, perdón Perdón Ya paro de hacer Clicks A destruir siniestro Aquí están los prismáticos No obstante Amanecer Amanecer Va a ser divertido de encontrar un amanecer aquí Ya verás como sí Aquí está Perfecto Al final Esos chungos Son los que más rápido Se encuentran Vale Cuerdas de la guitarra Vamos a ponerle una aquí Vamos a ponerle otra ¿Cuántas más cuerdas pueden faltarle? Le faltan tres más Esa mujer luego dice que tiene mucha prisa, ¿sabes? Pero ahora se entretiene Poniendo cuerdas de guitarra Muy bien Yo que sé Aquí hay otra ¿Esto qué era? Perdón Salta una bombilla Vale Salta una bombilla ¿Y esto para qué? Esto se supone que es una linterna Vale Ahí tenemos la lente ampliadora Aquí está la bombilla No Joder Ahora las pilas también Vale, están aquí Menos mal ¿Ya? Vale Muy bien Bastón alpinista Debería de ser Fácil de ver Pero seguro que está Entre toda la mierda Está aquí detrás ¿Es este? No, no es eso Faltan cuerdas A la guitarra Le siguen faltando cuerdas Ya lo sé Joder Pues anda Que no nos quedan cosas Esta vez, ¿sabes? Eso era bastón de alpinista En serio En el logo ese Joder Joder Que barbaridad Vale Bueno Me vale Vale Nos queda Terminar de arreglar la guitarra Papel de foto Que vete tú a saber Vale Ha sido fácil El pincho USB Que a saber dónde está Es que espero que sea muy pequeño A saber si que no sea fácil de ver A ver A ver Voy a coger una pista ¿Vale? Espero que me apunte A eso Y no a una cuerda de guitarra Vale Estaba ahí el pincho USB Vale Y nos quedarían Por encontrar Dos cuerdas de guitarra Entonces Vale Pues vamos a ver Ah, mira Aquí había una Vale Ya solo nos falta Una cuerda de guitarra Perfecto Esta última Que acabo de encontrar Estaba puesta A joder Pero a joder A base de bien Tío de pista Porque Ah, que ya estaba Ah, pensaba que me faltaba una cuerda Vale, vale Pues nada Ya está Arreglado Y tenemos la lente ampliadora Perfecto Vale Pues lo vamos a dejar por aquí En el siguiente capítulo A ver si somos capaces De desvelar este carrete Y vemos donde diablos Está el dichoso barracón Donde están los otros Dos fragmentos que nos faltan Un saludete